Mi palomita se ha perdido, no sé en qué brazos se encontrará Era linda, de ojos negros, para no volver Era linda, de ojos negros, para no volver Mi palomita se ha perdido, no sé en qué brazos se encontrará Esa ingrata se ha olvidado de nuestro querer Esa ingrata se ha olvidado de nuestro querer Ya no la hay de ver, por su ingratitud Que se vaya, que se pierda, para no volver Que se vaya, que se pierda, para no volver Que se vaya, que se pierda, para no volver